Buenas tardes, vamos a dar comienzo al acto de proclamación de la Capital Española a la Gastronomía 2017. Presentarles a los miembros de los grado que durante una hora han deliberado y que ya han tomado su decisión. Los presidentes, José María Rubio, presidente de la FER, que debe estar, no creo, pero está. Mariano Palací, presidente de la FP, después por orden, Ana Larrañaga, directora general de Futur, María Jesús Jiménez, en representación de la Asociación de Restaurantes de la Buena Mesa, el mítico Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo, que va a ser la persona con la cual será la encargada de desvelar el nombre de la próxima ciudad, don Fernando Burgat, director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, el señor Francisco Cerbero, de la Secretaría de Estado, Emilio Gallego, secretario general de FER y de Saludía España, Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, Adolfo Muñoz, gran amigo, chef y representando a Eurotoques, Fernando Fraile, director general del ICTE, del Instituto de Calidad Turística Española, y Javier Muñoz, en representación de los jóvenes restauradores. Ahora cedo la palabra a los anfibiones, a Mariano Palacín y a José Mariano Rubio. Hola, buenos días. Vamos a ser muy breves porque creo que lo importante no es lo que podamos decir ahora nosotros, sino quién es la ciudad ganadora y lo sabremos en unos minutos. Yo solo unas palabras para dar las gracias a las ciudades que se han presentado en esta sexta edición. Estamos hablando de un evento, de un galardón que ya lleva seis ediciones y que por lo tanto está totalmente consolidado. Felicitar también al jurado porque no es fácil a veces decidir, pero una vez más ha habido unanimidad. Dar las gracias a todos vosotros y eso sí, señalar como algo muy importante que hemos tenido dos candidatas, Huelva y Cuenca, las dos merecedoras del galardón y de por lo tanto desarrollar la gastronomía de sus ciudades para conseguir más turistas que como siempre y como saben todos ustedes es el objetivo de este galardón. A través de la gastronomía, mejorar y conseguir y promocionar el turismo de una ciudad. Nada más y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Yo también muy breve. Lo que me gustaría resaltar es, aparte de felicitar a las dos ciudades que han quedado finalistas y muy especialmente a la que sea, a la que vaya a ser capital española de la gastronomía en 2017, recalcar la importancia que tiene cada vez más la gastronomía para el turismo. España es un país en el que tenemos como oferta gastronómica amplísima, muchísimo más que la mayoría, la inmensa mayoría de todos los países de tanto Europa como del mundo y con esta capitalidad de la gastronomía en 2017 queremos seguir haciendo que cada vez más todos los visitantes conozcan la gastronomía de España y de las diferentes comunidades. Muchas gracias. Vamos a proceder pues a desvelar el nombre de la próxima capital y para ello hemos invitado a Federico Martín Bavamontes, un chaval de 88 años. Federico, que sobran palabras para presentarlo. Bueno, ustedes pueden preguntarse cuál ha sido el motivo por el cual en un acto gastronómico se ha invitado a una figura legendaria toledana que ha paseado en su apodo de Agra de Toledo por todo el mundo y él nos lo va a explicar y básicamente es por tres razones, tres razones que en su carrera ciclista van vinculadas a la gastronomía. Una de ellas empieza por un helado. Federico, ¿qué pasó? Bueno, antes del helado hubo una paella también y las migas, porque el helado es el postre. Lógicamente tengo que empezar porque el primer consejo que yo recibí en las migas por la mañana fue en la Solana de Talavera cuando fotocopi dijo tú te tienes que dedicar a la general y déjate la montaña porque la montaña ya sabemos que es lo tuyo. Él me fichó por lo de la montaña y luego vino una paella también en Valencia, después cuando yo fiché por la Tricofilina Copi y luego ya vino lo del helado. Cuando yo llego a Artur de Francia en 1954, Julián Berderón en Artur ya dice que tengo que ir a Artur. Digo, yo Artur no tengo maleta, no tengo ropa, no tengo dinero, no tengo nada y no puedo ir a Artur. Dice, ¿cómo? Dice, te harán de todo y sí, se nos dieron hasta dos maletas, pero una es para Riquipe, para si abandonas, que tengas donde ponerte, pero la mía iba vacía porque yo no tenía la mochila que me había ido para la selección española y así fue. Y lo del helado es que era una escapada que yo había cogido con cuatro, dos franceses, le guillí y un belga también. Y el belga vino porque lo del helado no fue chulería, fue obligatoriamente porque tenía que cambiar de rueda y había descensado los frenos. Y yo vi dos carricoches de estos con los capuchos y dije, pero si hay un helado aquí. Y ahí es donde fue lo del helado que me hizo mucha fama en Francia. Lo del helado fue bastante eso, no, pero lo del helado fue muchísimo más. Creo que llevabas 14 minutos de descaja. Sí, lo llevábamos porque éramos cuatro, pero el belga es que vino a decir que dónde iban conmigo que se los llevaba a dejar subiendo porque ya me conocía de la vuelta a Artur ya de otros años. Y te tomaste el helado y lo pillaron. Sí, sí, no, no. Ellos siguieron. Yo tuve que esperar los 14 minutos porque Julián Berretero estaba en el último grupo porque los españoles, como corriamos en cabeza, pero por atrás. Cuando pinchaba ninguno quería parar y entonces Julián Berretero tenía que estar detrás de todos para atender a todos y porque si no se quedaba medio equipo allá atrás. Y un tercer vínculo entre ciclismo y gastronomía está en que tú usabas un producto de la gastronomía para tu propia recuperación. Y yo hacía también los bocatas porque yo no me ha fiado nunca de la gastronomía de lo que te pongo entero dentro. Te pongo entero cosas buenas como te pongo cosas malas. En la bicicleta dormía en mi habitación y los bidones yo hablaba con él en la cocina. Digo, guardeme esto que es lo que yo quiero llevar en la opción de mi dormida. Pero para las piernas, ¿cuál era la mejor? Bueno, eso fue ya el colmo porque llegó un día a la salida, íbamos a la Estatua Villar, que hacía muchísimo calor, cuarenta y tantos de grados, y nos dieron por la mañana una hoja de repollo, nos dieron un frasco de aceite, unas gafas de plástico, porque la carretera aquí iba a estar, que la habían reformado y que nos iba a caer el alfalto en las piernas. Y aquí entonces el aceite de oliva era para darse las piernas y sobre todo cuando se lo veía. ¿Y la hoja de repollo? Un frasco de oliva, una gorra con dos piseras, una por delante y otra por atrás, que también moraba y ahí tengo fotos de ellas. Bueno, pues ya habéis visto heroicos momentos con este protagonista de excepción, que además será un gran honor que seas, Federico, quien desvela el nombre de la ciudad. Aquí está el sobre, lo enseñas para que juegan. Gracias. 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 Bueno, nada más. Felicitar a Huelva. Cuenca, animarles a otras ciudades a que nos acompañen en este gran evento y reiterar nuestro agradecimiento a todos vosotros por vuestra presencia hoy en día. Muchas gracias. 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 Gracias.